Vámonos con esta nueva receta, muy sencilla y rápida, es un bizcocho de avena a la taza en el microondas. Usaremos 50 gramos de harina de avena, en mi caso la de MyProtein, que la tenéis en la descripción del vídeo, un huevo entero, 20 mililitros de leche, en mi caso semineta atada, edulcorante al gusto, chocolate negro, mientras más puro ya sabéis que es mejor, un poco de levadura en polvo y para hacerlo simplemente una taza, en mi caso esta, muy chula, y una cucharilla. Lo primero que tenemos que hacer es echar el huevo en la taza. Una vez lo tenemos en la taza, con la cuchara, removemos bien. Ahora echamos los 50 gramos de harina de avena, ¿vale? En la taza con el huevo. Ahí está. Y igualmente removemos, ¿vale? Esto hay que removerlo bien, nos costará un poquito de más trabajo, pero poco a poco vamos removiendo. Bueno, ya tenemos una especie de masa y ahora echamos el edulcorante al gusto y volvemos a remover. Ahora es el turno de echar la levadura, más o menos unos 5 gramos y volvemos a remover. Ahora añadimos la leche y volvemos a remover. Pues ya tenemos la mezcla hecha y ahora cogemos el chocolate, lo vamos partiendo. Pues ya tenemos el chocolate partido, ¿vale? Me ha ayudado de un cuchillo y lo vamos echando en la taza. Ahora cogemos la taza, la metemos en el microondas y la ponemos a máxima potencia durante 2 minutos. Abrimos y con cuidado sacamos la taza. Pues nada, dejamos que se enfríe un poco, veis el chocolate por ahí. Y nada, aquí tenemos una forma sencilla de tomar avena, ¿vale? Como un complemento para la merienda, ¿vale? Acompañado de un batido de proteínas, puede ser una muy buena opción. Como siempre, al final del vídeo tenéis los valores nutricionales. . . . Gracias por ver el video.